Hasta esta mañana Lanzarote, al igual que La Palma y Tenerife, se encontraba en situación de prealerta por lluvias debido a una borrasca que se encuentra en el norte del archipiélago y que ya ha dejado las primeras precipitaciones en la isla bonita. Sin embargo, Lanzarote ha pasado a estar en alerta por lluvias desde este mediodía, manteniendo el horario de la alerta desde las 3 de la tarde de hoy hasta las 3 de la tarde de mañana miércoles 16 de octubre. Tenemos un aviso de nivel amarillo por precipitaciones intensas en una hora, el umbral de ese aviso amarillo son 15 litros por metro cuadrado y en una hora, y también que son precipitaciones fuertes, de carácter fuerte, y también precipitaciones que pueden ser persistentes. Hemos emitido un aviso que en 12 horas, en un periodo de 12 horas, se pueden acumular 40 litros por metro cuadrado. Sin embargo, durante esta noche y madrugada se prevén lluvias más fuertes pudiendo estar acompañadas por tormentas al norte de la isla. Lo más activo del frente de la situación para Lanzarote pasará probablemente entre la noche y la primera hora de la madrugada. Se concentrarán sobre todo ahí las precipitaciones más intensas y que puedan ir incluso acompañadas de alguna tormenta aislada. El frente se desplaza de norte a sur, puede afectar a toda la isla de Lanzarote, está toda la isla en aviso, en aviso amarillo. Ante la alta probabilidad de lluvia en Lanzarote, hemos salido hoy a la calle para ver qué es lo que están haciendo los lanzaroteños y cómo están preparando sus casas ante este fenómeno. Esta mañana del día me parecía espectacular como para que lloviera. Sabía lo que habían dicho la EMET, pero no tomé mucho reparo yo personalmente. Ahora mirando el mar igual puede que sí. Yo por suerte vivo en un segundo piso y no vivo en Arrecife, entonces no tengo el problema de las inundaciones. Sé el caos que es en Arrecife, por suerte en mi barrio no, pero sí es verdad que si viene viento del sur entra algo de agua por las ventanas. Pero bueno, nada, cerrar las ventanas, tener paciencia y agradecer esta lluvia maravillosa. No, en mi casa yo aquí vivo en Tía y es una calle con una pendiente así y efectivamente se forma una especie de riada por la calle, pero nunca he entrado a mi casa porque está un poco más alto y nunca he entrado. O sea que nunca he puesto nada. Sí que hay vecinos que sí que lo ponen, que se les ha inundado el garaje y demás. Por otro lado y debido a esta posibilidad de lluvias fuertes a partir de las 7 de la tarde de hoy, se declara prealerta por riesgo de inundaciones por precipitaciones. Por lo que desde el gobierno de Canarias se recomienda revisar y limpiar inbornales, cunetas, desagües y bajantes de aguas de la vivienda, de las viviendas y edificios. Al igual que no estacionar vehículos en las zonas en las que de manera habitual se producen estas inundaciones. ¿Pero se ha visto estos mantenimientos en la capital? No, 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 absolutamente no. Pues yo me ocupo de mi terraza, me ocupo de tener papeleras en mis mesas, las colillas y siempre estoy pendiente del agua. Y esto ni ha subido ni ha bajado. Está que nadie lo mira. Desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias explican que en toda la isla trabajarán más de 200 efectivos en garantizar la seguridad ante esta alerta por lluvia. Ya están los retenes activados del Consorcio de Seguridad y Emergencias. Hemos activado también en ocasión camiones de sata, como lo hacemos siempre. Y luego vehículos a disposición de lo que es la ciudadanía para acercarle sacos a aquellos que no puedan recogerlos en el consorcio. Gracias. 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 Gracias.